Atención, Nicolás Petro y Euclí Estores a declarar ante la Corte Suprema en la indagación contra Ahmed Schaaf por gastos de campaña presidencial. El representante de la Cámara fue mencionado por Nicolás Petro en su interrogatorio ante la Fiscalía General que reveló en exclusiva semana. Nicolás Petro Burgos y Euclí Estores fueron citados a declarar ante la Corte Suprema en medio de la indagación que se adelanta contra los congresistas del pacto histórico Ahmed Schaaf y Pedro Flores por su posible participación en la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. El pasado 30 de octubre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación a los congresistas teniendo en cuenta lo mencionado por Nicolás Petro Burgos en el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General y en el que confesó que la campaña presidencial de su padre recibió al parecer dineros no legalizados. Petro Burgos señaló que Schaaf, como reveló semana en los apartes del interrogatorio de la Fiscalía, fue puesto e impulsado política y electoralmente por la primera dama, Verónica Alcocer, y por el empresario, Christian Daez. Nosotros siempre hacíamos campaña en nombre de Gustavo Petro, en la consulta del pacto histórico y a favor de la lista del pacto histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Cámara en el Atlántico, Ahmed Schaaf, estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer eventos masivos, utilizarlos en publicidad, etcétera, de manera que benefició a la lista del pacto histórico, afirmó Nicolás al ente judicial. Los señalamientos a Flores Respecto al congresista Flores, del que poco conocen los colombianos, reveló en sus señalamientos que el financista en la costa caribe, Euclides Torres, a través del Senado Pedro Flores enviaba el dinero para los diferentes eventos que se organizaron. El congresista era el intermediario y se encargaba de entregar las millonarias sumas de dinero y de contarle a Euclides las inversiones que debían hacer. Pero Flores y yo quedamos en el Caribe para organizar la campaña presidencial y Euclides era el financista, confesó Nicolás Petro. El congresista del pacto histórico se encargó de manejar el departamento de La Guajira, 163 mil votos, César, 250 mil votos, Sucre, 262 mil votos, Bolívar, 493 mil y Córdoba, 437 mil. Nicolás Petro andaba con él porque a pesar de su experiencia política era el intermediario para meterle plata a la campaña. Entre las aseveraciones de Nicolás también está que el mismo Petro fue quien autorizó que él y Pedro Flores fueran los encargados de la campaña en la región Caribe y su padre estaba al tanto de que Euclides Flores financiaba los eventos. A rasgos generales él sabía que Euclides nos daba los recursos a través de Pedro Flores para financiar el evento pero no sabía cómo los gastábamos. En ese sentido el congresista se encargaba de la caja menor y cuando se agotaban los recursos le pedía más dinero al líder de plantores. Incluso la sede de campaña Barranquilla con gastos mensuales entre 20 y 30 millones de pesos se financiaba con recursos de Torres y Flores eran encargados de hacerles pagos.